Con su permiso, senadora presidenta, estimadas integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, felicitamos a la presidenta de la primera comisión por la aprobación de los 10 puntos de acuerdo que hoy se ponen a consideración de este pleno. No cabe duda de que los exhortos buscan que las autoridades a las que se dirigen atiendan diversas demandas y problemáticas de interés de la sociedad. Nuestro grupo parlamentario acompaña y votará a favor de los puntos de acuerdo que hoy se presentan enfocados en exhortar a los gobiernos de Nuevo León y Monterrey para la construcción de un centro comunitario, exhortar al Congreso de Nuevo León a homologar su legislación local en materia de uso de programas sociales con fines electorales, exhortar al Congreso de Nuevo León a homologar su legislación local en materia de uso de programas sociales con fines electorales y exhortar al Congreso de Yucatán para que promueva la dictaminación de la iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los párrafos tercero y cuarto del artículo 228 del Código Penal del Estado de Yucatán en materia de persecución de delito de violencia familiar. Exhortar al Legislativo de Baja California para que designe al titular de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Exhortar al DIF Jalisco para que garantice la protección y atención adecuada al hijo de Luz Raquel Padilla Gutiérrez. Condenar enérgicamente el asesinato del periodista de Sinaloa, sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos y el de las periodistas veracruzanas Yesenia Mollinedo y Joana García y exhortar a las fiscalías a que continúen con las investigaciones en curso y fortalezca las acciones para esclarecer los hechos. Exhortar al Gobierno del Estado de México para que fortalezca las acciones que garanticen la seguridad pública. Y exhortar al INPE y al INAI para que sus portales de Marcanet y Marxía cumplan las obligaciones en materia de protección de datos personales. Exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana y sus homólogos estatales a implementar acciones para prevenir y combatir los delitos contra niñas, niños y adolescentes a través de plataformas de videojuegos. Y exhortar a la Secretaría de Gobernación para que dé a conocer el programa nacional para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 2022-2024 en su calidad de coordinadora de la Comisión Intersecretarial. A continuación me gustaría referirme al dictamen como punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Gobernación y en su calidad de coordinadora de los trabajos de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia a las víctimas de estos delitos para que conforme a sus atribuciones dé a conocer el programa nacional para prevenir, sancionar, erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos 2022-2024. Es conocido por todos la grave situación por la que atraviesa el país en lo que se refiere al tráfico y trata de personas. En México este problema ha encontrado condiciones favorables para su expansión debido a la presencia de altos índices de corrupción, criminalidad, impunidad e invisibilidad. La Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos es la encargada de definir y coordinar la implementación de una política de Estado en materia de trata de personas. Dicha comisión es presidida y sus trabajos coordinados por la Secretaría de Gobernación. Para concluir, debo de decir que desde el 2016 se le recortó el tema del presupuesto y sólo tuvo 2012, 2013, 2014 y 2015. Por eso estamos apoyando este dictamen y los otros 10. ¿Es cuándo?